Lanzar una bomba atómica con fines bélicos le explotará, le explotará a él. Cuando hace unas semanas pasó esto de la bomba que probaban ahí en el sudeste asiático y tuvieron el terremoto, en el fondo alguien por internet comentaba esta profecía del tibetano. Claro, hay un tipo de devas que trabajan precisamente de grandes arcángeles que trabajan para la protección de la humanidad. Tú puedes experimentar pero hasta cierto punto porque las intenciones de este señor, de este niño grande que hay allí en Oriente, es jugar con fuego. Y la del otro niño grande de otra parte del globo también. Y con el otro niño que también tiene muchas cabezas nucleares, la misma historia. Y el miedo lo ponemos nosotros y la inseguridad nosotros. No olvidemos que nos están manejando, nos están utilizando. Y mientras estemos adormilados con el miedo, dejamos de actuar como almas liberadas. ¿Nos preocupa el tema de la bomba atómica? Cambiemos el nombre de bomba atómica por gran crisis planetaria. ¿Nos preocupa la falta de trabajo, verdad? ¿Nos preocupamos por la gente que no tiene trabajo, de verdad, cuando lo tenemos? No. Decidme que no. Porque es lo que veo. No. Entonces, vamos a ver. Si queremos servir a Shambhala, manifestar la conciencia y todo eso que nos gusta tanto hablar en Petit Comité, ¿por qué cuando salimos de la reunión y nos olvidamos tanto? ¿Por qué lo digo? Porque si toda la gente que dice que se preocupa por el necesitado lo hiciera, hombre, habría necesidad, claro, pero no tanta. ¿No os parece? Hay mucha, pero hay una muy importante de sabiduría. Cuando hay sabiduría, hay consuelo en la palabra. Un sabio, cuando habla, cuando habla, no es lo que dice, sino la armonía, el sonido armónico que desprenden sus palabras. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Continúa? Debe recordarse al efecto que la gran fraternidad, mediante sus múltiples y desconocidos agentes délicos, está ejerciendo un severo control y estrecha vigilancia sobre todas aquellas naciones del mundo que poseen y fabrican ingenios nucleares. Ahora bien, ¿os parece más terrible un ingenio nuclear que la propagación del miedo? El miedo es muy malo. El miedo es muy malo, ¿verdad? ¿Y qué hace un ingenio nuclear cuando explota en la Tierra? Crea el miedo o quema, o quema egregores. Yo os dije que no se podía decir abiertamente ciertas cosas de Japón, porque realmente las bombas atómicas fueron a parar allí. Gracias a que eso sucedió, gracias a que eso sucedió, ciertos egregores de la época atlante que atenazaban la conciencia de Japón, sabéis que era un país muy encerrado en sí mismo, nadie había visto la cara del emperador, estaba prohibido, nadie había oído su palabra, su voz, y gracias a las guerras mundiales, a la capitulación abusiva, abusiva, que hubo sobre Japón, se consiguió que Japón abriera la conciencia y al final cogió al agresor y le dio la vuelta. El mito está en la famosa señora de América, la estatua de la libertad, el logotipo de la Columbia, Pichos, la compañía esta de cine, la conocéis, ¿no? Que la compró la Shoni y ahora es la dama del kimono, ¿verdad? Le dieron una vuelta, ¿verdad? ¿Veis lo que hace la vida del karma? Yo he sido la víctima, no te preocupes, que al final me meteré dentro. Por el fuego, sí. Y a la influencia de este plano, sí. Es que lo que se hizo ahí con la bomba atómica es trabajar a niveles etéricos muy profundos y entonces evidentemente se desintegró. A ver si está de bien en la iglesia católica de quemar a los teóricamente malos. Eran ellos los que quemaron, eran buenos, pero los quemadores eran los malos. Sí, eso ya lo sé. Pero yo quiero decir que desde su punto de vista, como al que había mi amada, no sabían que el fuego... Sí, pero es que les importaba un pepino saberlo. Ellos quemaban, quemaban al que tenía un poco de luz por una razón muy sencilla, porque el fuego lo destruye todo. Es decir, esa energía que está al lado de tu conciencia, si yo te quemo a ti físicamente, va a su depósito. Pero si no te quemo y te entierro, vete a saber si esa energía no se acabará cogiendo por otro sitio. La cremación lo bueno que tiene es que se desintegra todo y las partículas van a cada uno a su plano. Queda una ceniza. Pero la parte etérica va cada uno a su sitio. Mientras que si eso no se hace, esa forma está ahí latiendo un tiempo hasta que se desintegra. La conciencia se pierde lo primero. ¿La Iglesia algo sabe de estas cosas? Claro que sabe magia. Lo que pasa es que la aplica como la aplica. Claro que lo saben. A ver, yo escuché hace ya muchos años, pero muchos, que había un grupo de cardenales que hacían invocaciones. Hay una parte esotérica. Un grupo de cardenales en el Vaticano que a través de mantras en arameo, pues, hacen cosas. Pero no negativa. Es la parte esotérica. Y eso no lo saben todos los sacerdotes. Uno de los secretos que un sacerdote te puede decir si tiene confianza contigo, si la tiene, es que el demonio como tal es una invención. Y eso lo aprenden en el seminario. Te digo porque he conocido alguno y te lo dice cuando hay confianza. Nosotros sabemos que no existe, que eso es una invención, que es el morador del umbral. Pero a nivel teológico, eso se inocula en el seminario. Pero hay un momento que eso se sabe. No olvidemos que un obispo, si se ha seguido la línea interna, el obispo tiene una conciencia abierta, un obispo equivale a una cuarta iniciación. El nazareno lo que hizo fue lo siguiente. Instituir el colegio apostólico, que son los obispos, y eran arach. Eran arach. Cuarta iniciación. Entonces, a él es a quien se aparece. El mito de Pentecostés es a ellos, no a los demás. Y de esos doce, ¿y cuándo eran doce? Se decía que había quinientos. Dos, tres muy juntos, cinco, siete, nueve, doce y setenta. Que era el círculo inmediato. Y luego hasta quinientos, quinientos por hablar de una cifra. Había un montón. Imaginaos por un momento que entre el quinientos y los primeros igual estábamos nosotros como almas. No te digo que no. La percepción nuestra del misterio es mínima en comparación con las que estaban a su lado. porque a los que estaban a su lado sí que les decía las verdades. Y curiosamente, tiene que aparecer uno que no lo conoce para revelar el misterio porque los que lo conocieron resulta que quedaron anonadados. no tenían suficiente nivel esotérico. es decir, es decir, lo que no lo tenían y evidentemente quien tenía era Juan Bautista pero ¿qué le pasó al Bautista? ¿Por qué se lo cargan al Bautista? ¿Habéis parado a pensar? ¿Por qué? ¿Qué hace el Bautista? ¿Qué hace el Bautista? Para que al final Herodes bueno, Herodías Herodías le acabe pidiendo la cabeza a Herodes del fulano este porque había dicho que bueno, que trabajó bueno, que hacía lo que hacía era su tío además era su tío creo que era su tío 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 creo que era una cosa así y eso los judíos no lo podían ver bien. ¿Qué creéis? ¿Por qué creéis que le quitan la cabeza? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Juan Bautista? ¿Qué hace? A ver ¿Por qué se le llama Bautista? Porque bautizaba en el Jordán ¿no? Y decía yo bautizo con agua pero vendrá uno que va a bautizar con fuego cuando él cumple su propósito que es coger al futuro Mesías el esenio meterlo en el agua cuando lo ponen en el agua lo meten dentro lo sacan ¿sabéis que lo metían dentro? y al sacarlo al sacarlo automáticamente ¿qué ha sucedido en ese momento? El alma del discípulo Jesús sale y entra una energía que es el maestro suyo maestro que alcanzó la iniciación bueno que fue de hecho fue a ver ¿conocéis el mito de Krishna? ¿no? ¿no? era el noveno mensajero de Vishnu ¿no? pues el maestro que se presenta a la prueba fue el mismo que alcanzó la quinta iniciación como Krishna y como Cristo alcanza la sexta y al discípulo que le ayuda que le da su cuerpo para eso por eso era su discípulo predilecto era su discípulo porque había una afinidad total entre los dos y de hecho existe de hecho y él como manifiesta el sexto rayo el maestro Jesús por eso ha salido con ese grado de no diré fanatismo pero sí de extrema aceptación de lo que es el sexto rayo tibetano decía que es el maestro de la logia más exigente que discípulos tiene pocos pero que bueno es muy estricto por lo tanto estas imágenes que circulan por la red nada 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 hubo una película que buscaron un modelo sueco que por la cara por la cara a mí me gustó bastante y la que me gustó fue sobre todo La pasión según San Mateo de Pasolini que lo hizo un actor vasco muy de andar por casa pero estricta estricto el mensaje y eso es muy importante que lo captemos pensemos que en los evangelios hay mucha sabiduría si la queremos ver ¿sí? ¿seguro? ¿qué tenemos que hacer entonces? pues leer entre líneas ¿no? leer entre líneas claro leer entre líneas es que la sabiduría la sabiduría la sabiduría no está en los libros está en la capacidad que tengo yo de sintetizar y de establecer una analogía entre mi conciencia la conciencia superior el logos y el grupo la ciudad la familia la humanidad nosotros yo no puedo establecer una analogía ni con Sirio ni con el logos solar ni con el logos planetario no la puedo hacer pero sí que la puedo hacer con el grupo inmediato imagino que vosotros igual ¿verdad? ¿sí o no? y cuando digo establecer analogía no me refiero a visualizar corrientes de energía sino ser sensible a la recepción de esas energías ahí está la gracia del Agni Yoga ahí está la gracia de los misterios de Shambhala que cuando se habla del tema y se está atento a la enseñanza de Vicente de cualquier filosofía esotérica del mundo de la orientación que sea uno capta lo que el escritor el autor visualizó en su momento eso es tan fácil como leer atentamente una obra clásica por ejemplo acabas hay novelas que están también escritas que te crees realmente el protagonista de la historia es que te la crees cuando acaba el libro dices caramba pero si es literatura claro que es literatura pero tu parte emocional ha captado una parte de ese arquetipo del autor y acabas pensando como el autor lo bonito del caso en la literatura es que te acabas no que te acabes creyendo sino que entiendes la lógica de por qué actúa de esa forma una de las novelas que igual a la gente no les interesa que hay que pensar mucho son las de las estas de tipo Agatha Christie este de de Bélgica estas que son de asesinatos de detectives hay diálogos muy buenos claro el cliché es el mismo Agatha Christie eran todas casas inglesas que si la criada que si el té bueno estereotipos estereotipos pero hay una lógica que si uno está un poquito agudizado el ingenio descubre quién es pero claro hay que pensar hoy en día en el cine si piensas no te gusta la película ¿no? pero lo bonito es pensar yo prefiero una película que me plante 50 enigmas y que no me diga el que el pan el pan y el agua es el agua no, ya lo sé yo yo quiero y cerrados y cerrados porque esta última que yo he visto hay un mensaje a nuevo deber que no está del todo clarificado pero hay un personaje que por la voz intuyes que en el fondo esa parte del mal era aquella persona lo que pasa que en los libros os digo el título y me lo preguntáis debe recordarse al efecto que la gran fraternidad mediante sus múltiples y desconocidos agentes débicos jerárquicos está ejerciendo un severo control sobre las naciones que fabrican ingenios nucleares bien y los que fabrican armas tóxicas los que fabrican porquería a través de los medios de comunicación los que mienten abiertamente ¿qué control tienen por parte de la jerarquía? el tema está consiste en lo siguiente si se provoca una explosión nuclear una guerra una crisis nuclear de bombas la civilización vuelve a la noche de los tiempos a la caverna y no podemos es que se acaba todo porque no hemos llegado a un punto que dependemos de la corriente eléctrica y del sistema informático mundial si esa tormenta solar que tantos años nos están amenazando si los satélites se descolocan de la órbita cuesta muchísimo orientarlos de nuevo hay que subir arreglarlos hablando en plata se pierden se pueden perder y los móviles funcionan con esos satélites es que todo viene a través de esos satélites de los fibra óptica igual imagínate que entra una corriente tan fuerte y acaba una fuerza fotónica tan fuerte que acaba quemando el silicio de los cables de la fibra óptica menudo problema tenemos es que hoy se te va la corriente y se te va la corriente de la torre de repetición que depende de tu móvil donde se alimenta el alma de tu móvil es esa torre hablando en plata de Santa Carana y te quedas como a la luna de Valencia fuera de la casa y mirando la luna nunca mejor dicho te quedas sin todo sin nada sin agua sin gas sin nada sin nada porque las bombas dejan de funcionar el agua no llega es decir esa civilización es maravillosa pero dependemos de la energía eléctrica cuidado porque la energía eléctrica la original es una cualidad del espíritu el fuego eléctrico pero nosotros no entendemos todavía más que el aspecto práctico de la electricidad pero no sabemos lo que la electricidad la electricidad en sentido esotérico en una corriente de electrones exactamente que hay un inductor etcétera sabéis como funciona ¿no? lo hemos visto 50.000 veces pero eso a mí no me habla de la electricidad a mí no me habla de esos pitris que se mueven por el cable porque van caminando por el cable se van moviendo no es que el cable transmita la corriente no ellos caminan por el cable se mueven claro claro y hay otro proceso ahora que es enviar los fotones los cuantos de luz y convertirlos al final lo están haciendo los chinos y al final se distribuirá la electricidad por la fibra óptica imaginaos lo fácil que sería cuando llegara ese momento ni torres de atención ni campos electromagnéticos ni nada ¿por qué no se hace? pues bueno porque el lobby del cable es muy poderoso entonces como la idea de tu médico de cabecera que no puedes ser vegetariano porque te vas a morir y la India ¿qué pasa? ¿se muere la gente o no se muere? la tradición histórica de Shambhala llena de mitos y leyendas nos asegura que en los escarpados contrafuertes de los montes Himalayas el techo del mundo existen algunas grutas o cavernas cerradas por pesadas puertas de piedra bueno ¿qué nos está hablando aquí? esto y lo que viene después es una descripción maravillosa de dónde está situada Shambhala ¿sabéis una cosa? ¿habéis visto la película Horizontes perdidos? las dos versiones la de los años 40 y la del año 75 las dos son bellísimas la última fue en color en el año 75 o 76 aquel cine maravilloso de Barcelona el Vistarama aquella pantalla que era como el campo del Barça de grande era enorme y se veía todo de una forma increíble también es verdad que teníamos unos ojos más abiertos éramos como más confiados más inocentes menos mente y aquella historia nos impactó y nos hablaba de un mundo arquetípico un mundo maravilloso condición sine qua no se te ocurra salir de él ¿tú? no se te ocurra salir de él que no se te ocurra salir de él porque te pierdes ¿habéis visto la película Brigadun de John Ford? es de Escocia un pueblo que está en el astral y entran y salen y la verdad es maravilloso lo que hay siempre de fiesta siempre viviendo siempre alegres siempre contentos claro te está hablando en lo que tiene reservado el padre para tus hijos es una forma en alegoría de explicarte cuál es ese estado de conciencia lo que sucede que eso no está en el plano físico a pesar de que fíjale aquí pone cosas maravillosas dice este indescriptible paraje situado en el interior de un extenso valle rodeado de altísimas montañas nevadas podría ser el mitivo Shangri-La la misteriosa garta de los herméticos la ciudad de las siete puertas de la biblia el vellón de los argonautas que buscaban los argonautas venga que llevan los que tienen la orden del tuasón de oro como nuestro rey Juan Carlos que es lo que tiene uno Juan Carlos el otro Felipe VI que es lo que llevan colgado al cuello cuando están vestidos de gala para indicar que tienen la orden del tuasón de oro que es lo que tienen un cordero colgado de una cadena de oro y eso que significa primer signo del zodiaco Aries los argonautas que perseguían el vellocino de oro y que era el vellocino de oro la piel del cordero y por qué perseguían el vellocino de oro Tauru no Tauru no es Aries es Aries el vellocino es un toro no vellocino la piel no cochino no ni toro no el vellocino por qué no tendrá que ver eso con el grial sí o no por qué Aries por qué es Aries la semana santa por qué porque Aries 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 el primer rayo el primer rayo por qué es el primer signo por qué es tan importante reconocer que la constelación ahí manifiesta de forma monádica el primer aspecto por qué porque es el nacimiento el germen cuál es la nota clave de Aries surjo y desde el plano de la mente rijo queremos conciencia crística ha de ser desde el plano de la mente de ahí que supuestamente nosotros en el fondo somos todos argonautas ¿cómo se llama la nave? Argos los tripulantes de la nave Argos no sé el significado de Argos cuál es pero ahora mismo no lo sé nosotros somos ¿eh? el Argos no es otra cosa no entonces este mito este mito es ni más ni menos que la conquista de qué del elixir de la eterna juventud el santo grial evidentemente y qué es eso la manifestación de la conciencia crística con diferentes nombres en todo el mundo porque para cada uno será una cosa pero en el fondo en el fondo es exactamente el mismo mito pero hay que conocer todas las tradiciones hay un pensador un francés René Guénon que tiene muchos libros escritos tiene simbología simbología aquí tuvimos bueno este Enric sabía la tira de esto Enric y y el que tuvimos de presidente antes Trigo sabía muchísimo de este tema y hay que consultarlo es una cosa bastante densa va denso muy denso tengo una opinión muy crítica sobre la teosofía le llamaba teosofismo y sobre la señora Blavatsky también lo que pasa que te lees el libro y luego la crítica no es tan clara porque él no él demuestra que no tiene una percepción como tenía ella ni mucho menos de todas maneras es un trabajo creo que era rumano o búlgaro hizo un gran trabajo que había en Francia pero este señor era búlgaro me parece o rumano a ver ¿qué son las películas de Indiana Jones? la búsqueda del grial esa calavera ese tesoro oculto es ni más ni menos o la búsqueda del oro la búsqueda del oro del dorado es otro mito relacionado con esto lo más refinado y lo más sublime ¿dónde está? en un templo viejo el templo viejo ¿qué puede ser el templo viejo? ¿qué es el templo aquí? la personalidad nosotros claro dentro de un templo viejo hay un tesoro hay un diamante bruto bruto maravilloso pero hay que descubrirlo ¿dónde está el diamante? está dentro pero no está flor de piel hay que sacarlo claro queremos la meta pero ¿y el trabajo? ¿entendéis por qué unos y otros todas las tradiciones nos hablan de lo mismo? de buscar ese arquetipo que está aquí el país del preste Juan también se le llamaba así antiguamente ¿por qué creéis que los españoles fueron a América una parte? buscando el dorado bueno está el caso anecdótico de Hernán Cortés que destrozó un montón de esmeraldas pensando que la esmeralda era tan dura como el diamante le daba un martillazo y se la rompía decía que no eran joyas sabéis esta historia ¿no? cuando mató el tesoro de Moctezuma sabéis que lo mató la historia constituye en realidad solo un insignificante paraje místico dentro de la casa del padre de ahí que a la consideración de los verdaderos investigadores esotéricos el maravilloso valle descrito en las leyendas medievales y en las poéticas narraciones orientales como reino de Shambhala sea cual sea el nombre que se le asigne forma parte de una tradición mucho más misteriosa y profunda siendo solo la corteza de verdades infinitamente más secretas e incluyentes ¿qué nos está diciendo aquí de forma directa Vicente? pues que nos olvidemos de todo eso que si nos esforzamos la puerta de entrada Shambhala ¿dónde está? en nosotros si decimos que el punto medio nuestro más profundo es el corazón el cuarto chakra como le llaman algunos pues aboquémonos al significado del cuatro y a través de la sublimación de la energía en el cuatro en el vértice vórtice perdón energético del chakra cardíaco alcanzaremos la casa del padre y lo demás lo demás es una maravilla es una maravilla literaria esotérica pero ¿por qué nos atrae esta maravilla? ¿sabéis por qué? porque se presenta como un cuento maravilloso ¿lo entendéis o no entendéis? ¿eh? ¿sí o no? ¿sí o no? se presenta como un maravilloso cuento por eso engancha la historia porque a todos nos gustaría algún día poder ir a ese país de la eterna primavera el joven de los eternos de 16 veranos dice que tiene el aspecto de un joven de 16 primaveras ¿quién? es un niño me parece como un niño lo que pasa que el niño el término niño yo no sé qué significado puede tener aquí pero no es un niño tal y como conocemos a los niños sí pero no es eso aquí tenemos una cosa muy importante el tema de los asuras y de las poñeter perdón de las famosas palabras de pase os han contado alguna vez bueno una pregunta indiscreta ¿habéis tenido alguna visión algún día hay un sueño de esos que vais caminando a algún sitio hay una galería es más se parece bastante donde estuvimos ahí en Jordania de piedra y hay una puerta de piedra de piedra enorme a lo mejor no están tan enormes y hay un ser en la puerta que es feísimo es una cosa que no parece un ser humano no parece un ser parece una piedra pero está allí y cuando intentas pasar no te deja pasar ¿habéis tenido esta visión alguna vez? yo como he estado dos veces allí en Petra pues se puede hacer una analogía con aquella historia aquello lo hizo el agua es curioso lo hizo el agua pero también hay que decir una cosa que te lo dice él también Vicente en los misterios de Shambhala no por el hecho de franquear la primera puerta te vas a encontrar al otro lado Sanat Kumara eso no es así la puerta está abierta siempre 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 para todos aquellos discípulos que estén dispuestos a sacrificarse a servir por lo tanto una iniciación la segunda por ejemplo da pleno derecho a acercarse ¿a dónde se acerca uno? pues a la periferia evidentemente ¿dónde estamos nosotros en este momento a nivel de conciencia con respecto a Shambhala? en la periferia en el arrabal en el arrabal ¿por qué? porque vivimos el mundo de la extrema dualidad están cocinando entonces este mundo de extrema dualidad ¿qué nos dice? que todavía nos queda mucho por caminar y además necesitamos vivir la dualidad para no perder de vista que nuestro trabajo es servir no servirnos de la enseñanza es manifestarla en formulaciones pragmáticas que hagan la vida más fácil a las personas normales y corrientes para las cuales el tema de Shambhala les da igual pero podemos hacer mucho teniendo un buen servicio de emergencias médicas buenas escuelas buenas carreteras buena fibra óptica y dejarnos de filosofía esotérica porque eso no llena el estómago lo sabéis eso no fabulí la olla hoy que sí que es de Cataluña entonces cojamos la filosofía esotérica y busquemos un aspecto pragmático si conseguimos irradiar este misterio allá donde vayamos las conciencias quedarán ¿cómo? ¿cómo quedarán? ¿cómo quedarán aquellos seres humanos que entren en contacto con aquellos seres humanos que hayan conseguido revelar este misterio? quedarán transmutados transformados y algunos en proceso de transfiguración si trabajan evidentemente es más importante revelar irradiar que no ir dando el sermón esto es así ¿creéis que a una persona con formación científica le puede interesar esta historia? ¿verdad que no? ¿a quién les interesa? ¿a los que somos de la línea del segundo rayo? a nivel esotérico por eso nos metemos en esta aventura pero la condición sine qua non es que ese arquetipo se manifieste por eso está esa puerta maravillosa que para entrar resulte quedar un mantra pero eso es simbólico ¿qué quiere decir? ¿quién creéis que nos impide entrar en Shambhala? a ver ¿los asuras de la puerta o mis propias tonterías? con perdón no os ofenda nadie esos asuras no los consideremos en sentido literal llegará el día que nos vamos a ver dentro ¿qué creéis? que vais a ver un palacio maravilloso con cúpulas doradas o vais a ver a lo mejor unas galerías unos túneles y resulta que las paredes en lugar de ser paredes son como una luz como leds que van parpadeando están moviéndose y al tocarlo parece como terciopelo y dices ¿pero dónde estoy yo? si esto es un túnel de metro esto parece un túnel de metro ¿qué quiero deciros? que la tradición lo presenta de tal forma que a los ojos de uno que a lo mejor es más mental tiene una percepción tiene una visión y otro que es mucho más florido en el segundo tiene una parte emocional más rica más variada que le imprime por ejemplo al relato al verbo una cantidad de adjetivos calificativos que atraen ¿verdad? que atraen claro pero en el fondo ¿qué hay? ¿qué hay? un estado de conciencia que no tiene nada de eso ¿me explico lo que quiero decir? que no hay ni los frondosos árboles ni nada de eso es para darte a entender la suma belleza que hay allí a ver habéis podido decir muchísimas veces lo que pienso de los grandes árboles ¿no? y de por qué la casa del maestro aparece rodeada de grandes árboles y que seguramente a la puerta hay dos grandes cedros por ejemplo o dos grandes pinos ¿por qué? porque lo que te está diciendo la visión es que para entrar a la casa del maestro la dualidad geminiana la tienes ¿y qué te dice Géminis? manifiesta el segundo rayo y el segundo rayo cuando lo manifiesta Géminis es a nivel monádico por eso encontraréis a muchos Géminis que sí hablar mucho sí pero el verdadero amor no se puede expresar porque es mucho más porque no es amor al prójimo es amor a la humanidad te dice que si tienes amor a través de esa puerta de dualidades llegas a la casa del maestro ¿veis el mito? y luego se ve una gran mansión ¿y por qué sale una gran mansión? y no sale una covacha ¿por qué? porque se supone que quien vive dentro tiene una conciencia tan grande y como mi conciencia elabora esa visión poniéndole detrás un palacio un decorado perfecto así entiendo que el señor que vive dentro del palacio tiene una conciencia excelente ¿verdad que sí? por eso construimos iglesias, catedrales estaciones de ferrocarril gigantescas que eran las catedrales civiles del siglo XIX por eso los ingenieros cuando empiezan a trabajar en el siglo XIX el hierro forjado acordaos que el hierro forjado es del siglo XIX se hace la torre Eiffel 300 metros queremos desafiar la física de Newtoniana y queremos hacer con el metal ese nuevo con ese material lo que nos parezca después viene el hormigón el acero y se hacen cosas ya maravillosas ¿verdad que sí? ¿y por qué hacemos cosas tan grandes y tan maravillosas? porque queremos emular a Sanat Kumara queremos creernos que tenemos un estado de conciencia elevado porque hacemos grandes cosas es uno de los mitos del tercer rayo Dios en la máquina y Dios en la construcción por supuesto grandes aviones grandes trasatlánticos hacemos barbaridades máquinas increíbles porque evidentemente el ser humano construye a imagen y semejanza del creador aunque no en el detalle en lugar de construir una gran conciencia ¿qué hacemos? una gran obra física el canal de Panamá que es en el fondo una antacarana pero a un precio increíble porque no conecta dos mares va por exclusas a ciertos mares hubiera sido otra cosa pero hubieran hecho una sangría de agua increíble ¿sabéis cómo funciona eso? ¿alguna cosita más sobre esto? no lo interpretemos de forma literal los famosos asuras de Shambhala son nuestros impedimentos nuestros erregores puertas ¿por qué puertas? son necesarias estas puertas doradas mitos leyendas realidades de conciencias todavía desconocidas ¿creéis que las puertas existen? ¿que no existen? ¿por qué existen las puertas? puertas doradas ¿por qué? ¿por qué doradas? porque el dorado ¿qué nos parece? el oro como muy sublime ¿no? lo asociamos a poder y a resistencia ¿sabéis cómo es el oro? de verdad ¿no? ¿o no? es como la pastelina es blando lo que tenemos no es oro tiene un 24% es bronce no lo sabéis oro de ley 18 18-24 el 24% es oro lo demás es un metal duro ¿verdad que sí que es? si no ¿creéis que un anillo? ¿habéis visto alguna excavación de Egipto de Oriente de cualquier parte son láminas láminas pero esto es un anillo ¿lo ves? pero esto se lo ponían si esto no aguanta es que era así hasta que no se le metió estaño y bronce no se consiguió solidificar la historia ¿cómo nos lo han dado? o sea con un 24% es oro y el resto es otra cosa bien una pregunta indiscreta ¿manifestamos un 24% de la conciencia? ya que nos ponemos a hablar de esto por eso las puertas son doradas porque es un metal a ver muy preciado además tiene una capacidad para conducir la electricidad increíble se dice que en los equipos eso lo leí una vez en los equipos de sonido hay componentes de oro el Frank Sinatra tenía un micrófono de oro porque se decía que su voz que captaba mejor no lo sé pero sí que he sabido que en algunos satélites se utilizó el oro precisamente porque aguantaba no se ponía malo no se corroía y era un conductor muy bueno de la electricidad lo que pasa que el oro es muy escaso y el tipo de deba que construyó el oro dijo por aquí lo vais a tener no te lo mereces y todavía no lo hemos podido replicar de hecho sale más caro convertir el plomo en oro que comprar auténtico oro se puede hacer por procesos pero sale carísimo no vale la pena así como se pueden crear diamantes artificiales y sobre todo rubíes y de estos zafiros se pueden hay una semilla y por un proceso de bombardeo de partículas se consigue alrededor generar un núcleo de la semilla generar una piedra preciosa piedra preciosa que no sale igual que luego hay que tallarla que hecho una piedra sabéis lo que tiene esto por ejemplo imaginaos por un momento que es un diamante es una funda de unas gafas de acuerdo pero imaginaos que esto es un diamante esto no vale nada vale muy poco que habría que hacer aquí cortarlo buscar las facetas y sacar precisamente la belleza que lleva dentro por esto es el mito de la piedra preciosa os acordáis aquella anécdota a veces que era de moria que a un discípulo suyo le dio una piedra de regalo y el discípulo cuando el discípulo cogió cuando vio la piedra cogió y la tiró lo que le estaba diciendo cuando lo vio después de un tiempo te gustó el regalo aquella piedra que te dice si la tiré pues ya entra que una joya que era para ti la joya es el esfuerzo yo te doy una piedra de la calle pero si tú meditas vas a descubrir que dentro hay un diamante que es lo que tú eres os imagináis que esta fiera con yo una piedra de regalo de 5 kilos la convierto en pan os acordáis del mito de las piedras y el pan es el mismo hasta que se presenta un día Judas con una piedra grandísima creyendo que va a dar un pan y dice no no ponla en el suelo y sentaos os acordáis de esta anécdota hay que tener sentido del humor para tocar el tema de Shambana mucho sentido del humor ¿creéis que el padre está ahí en serena expectación contemplando al mundo? ¿sabéis de dónde viene esa idea? de los romanos y de los griegos los griegos tenían a Zeus y cuando pasa la mitología al imperio romano a Zeus le ponen el nombre de Júpiter y en muchas iglesias además hay un santo que tiene la imagen de la barba del barbudo de esta forma filosófica de Dios sentado en un trono pero es el dios Júpiter y curiosamente Júpiter que si hacemos un poco de analogía y cosmología explica el misterio del sistema solar lo explica sí que lo explica de por qué él será al final el sol del sistema solar pero eso es otro tema nos quedamos aquí ¿os gustan las puertas de Shambhala? vamos a soñar esta noche con Shambhala ¿qué va a pasar con los asuras? ¿y si nos equivocamos de palabra de paz? en el fondo en el fondo ¿qué nos dicen los asuras en la puerta? ¿de verdad creéis que hay que entonar un mantra correctamente? ¿por qué no le damos la vuelta a la información? ¿no será que lo que quieren los asuras es que estemos en un estado de conciencia que no perturbemos el ambiente y entonces la puerta se abre sola? hay una experiencia mística interna en los planos internos que en un momento determinado uno está en una sala oscura y sabe además ve el marco de piedra de piedra estas iglesias góticas que por ejemplo hicieron el marco de piedra pero está ciega la puerta ¿sabéis esto? ¿no? entonces las pirámides existían la antigüedad existía se trata de que el discípulo entienda que eso que ve ahí es una ilusión suya él lo ve en el plano físico pero se trata de que agudice el ingenio y vea que detrás hay una cámara que lo está esperando ¿qué hay que hacer entonces? sutilizar la personalidad para poder traspasar la piedra es el mito de las puertas ¿lo vemos así? ¿o creemos todavía que los asuras de 30 metros que estaban en la puerta que me estaban diciendo ¿creéis eso? yo os convido a creer lo otro no os convido a creer nada sino que cojamos la información y la dejemos así acabamos aquí nos quedamos en la número 8 creo que es o 6 nos quedamos aquí ¿seguro? entonces esto es lo mismo que el libro de los cuantos que a ver que pasas te encuentras alguien que no te deja pasar claro la sutilización claro 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 es así es como por ejemplo para acabar la carrera de medicina tienes que pasar el primer curso segundo curso todas las asignaturas y poco a poco es la escalera de Jacob una escalera la gente que dos tiempos tostón pero una escalera cuando se sube de manera equilibrada y haciendo meditación uno va extendiendo la conciencia eso es muy importante ¿lo has soñado tú? subir por una escalera pero cuando llegamos de arriba o de arriba no había nada estaba el vacío claro pero te habías esforzado y habías llegado bien que la luz que la luz el amor el amor y la voluntad al bien y la voluntad al bien manifiesten manifiesten el plan de Dios el plan de Dios en la tierra en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte y cumplamos con nuestra parte Gracias.